Mi tortuga hace un ruido al respirar, hace una especie de silbido. Mi tortuga respira con la boca abierta, ha perdido el apetito. Si es fuera una tortuga de agua y viéramos que al nadar nada de lado, también nos deberíamos de preocupar porque todos estos síntomas son debidos a una rinitis. Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Toltoise Garden. En este vídeo vamos a hablar de la rinitis. Me habéis preguntado varias personas que vuestra tortuga hace una especie de silbido al respirar. Esto suele pasar ahora cuando viene la bajada de temperaturas. Seguramente estemos hablando de tortugas que no hibernan, porque si estuvieran hibernando no escucharíamos ese silbido. Pero no significa que las tortugas que hibernan no puedan parecer ese silbido o la boca abierta, etc. Estamos hablando de rinitis. Ojo, rinitis. ¿Qué significa rinitis? La rinitis es la inflamación del tracto respiratorio, ya sea primario o secundario. Si es primario, aún tenemos suerte, pero como vaya para adentro, puede provocarle una neumonía. Sí, amigos, una neumonía. Estamos hablando de algo grave. ¿A qué puede ser debido esto? Muchas veces es debido al factor ambiental. ¿Qué quiere decir? Pues que nuestra tortuga necesita tener 28-30 grados, ¿vale? Y está a 22 grados todos los días. Entonces la tortuga sufre una bajada del sistema inmunitario. Como sabemos, el sistema inmunológico de la tortuga juega un papel crucial para nuestro ejemplar, para la tortuga. Así que deberemos mantenerla en los parámetros que cada tortuga precise. Sí que es verdad que hay tortugas más propensas a tener rinitis, como podría ser una tortuga graeca. Las graecas suelen padecer de moquitos, tener moquitos. Hay que ayudarlas. Pero no significa que solo las graecas puedan padecer esto. No, están todas las tortugas en este saco. Ya que el tracto respiratorio es uno de los sistemas que suele padecer antes. ¿Por qué? Porque si la tortuga necesita poco calor y le damos mucho calor, al respirar, mucho calor. Si es al revés, la tortuga necesita calor y tiene frío, al respirar, respirará frío y el sistema inmunológico le bajará lógicamente. La humedad también juega un papel crucial en la rinitis. La humedad, ya que por ejemplo las textudograecas son tortugas de una humedad relativamente baja, por no decir un 50%, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Como por ejemplo las sulcatas, las centrochelisulcatas, también de un 50% a un 60%. ¿Qué quiere decir? Que si a una tortuga sulcata, adulta, le estuviésemos todos los días a 80% de humedad, le causaríamos problemas en el tracto respiratorio. Esto le podría derivar a una rinitis y esta rinitis a una neumonía. Así que aconsejo llevar al veterinario y le haga el tratamiento oportuno. ¿Cuál suele ser el tratamiento de la rinitis? El tratamiento de la rinitis suele ser nebulizaciones, ¿vale? Ya sea con o sin medicamento. Eso el veterinario lo decidirá, ¿vale? Dependiendo de la gravedad que esté. Una cosa es que escuchemos silbidos al respirar y otra cosa es que escuchemos silbidos al respirar, la tortuga no coma, no se mueva, pero ni de día ni de noche, ¿vale? Entonces ahí tenemos un problema grave. Ahí el veterinario ya tendrá que administrar antibiótico vía nasal, nebulizaciones y seguramente inyectarle antibiótico. El tipo de antibiótico lo decidirá el veterinario, ya sea tilosena o enroflosacina. La rinitis también puede ser debida por una falta de limpieza, ¿vale? Falta de limpieza del terrario, del recinto, del plato de la comida, del plato del agua, ¿vale? No quiere decir que por eso le vaya a venir la rinitis, no, pero a lo mejor la tortuga tiene un sistema inmunológico bajo y solo le falta cualquier bacteria y o virus para que la rinitis se manifieste. Así que si tu tortuga respira con la boca abierta, tiene silbidos, cuando nada, nada de lado, significa que cuando nada de lado, como tienen rinitis, el aire no le entra igual y entonces tiene un pulmón descompensado. Y si tu tortuga es de agua y nada de lado, posiblemente tenga una neumonía o rinitis, una neumonía en el peor de los casos, ¿vale? Porque todo puede derivar a la muerte del ejemplar. ¿Cómo podemos tratar la rinitis? Yo lo que haría seguidamente es ir al veterinario, ¿vale? El veterinario seguramente os mande colirio, que oftazilox, oftazmoguel, lo más seguro que le dé nebulizaciones con algún antibiótico. La nebulización sirve para el tracto respiratorio ablandecerlo, ¿vale? Que no esté seco, ¿vale? O no esté muy, muy húmedo, sino que esté como debe de estar. Además, se administra el medicamento a través vía oral y el tracto respiratorio, que suelen ser porque están inflamadas las narinas, que es el primario. Luego el secundario podría ser que viéramos, por la boca le viéramos algo blanco, ¿vale? Ahí ya iríamos complicando la rinitis. Así que, si escuchas o notas o ves algo al respirar raro a tu amiga la tortuga o tortugo, da igual, ¿vale? Seguidamente iríamos al veterinario, ¿vale? Porque puede ser provocada por una bacteria o algún virus, como por ejemplo puede ser micoplasma o herpervirus, que debido a una falta de equilibrio del sistema, ¿vale? Que quiere decir a una falta de UVB, a una falta de calor, a una falta de algo del ecosistema, del sistema que la tortuga necesita. Tortuga, y quien dice tortuga, hablamos de cualquier reptil, ¿vale? Los reptiles necesitan el sistema inmunológico llevarlo a su nivel. En cuanto fallemos con el calor o fallemos con el frío, el sistema inmunológico se puede debilitar, ¿vale? Y podemos provocarle daños en el tracto respiratorio. Como hemos hablado, hay especies que son más propensas, como puede ser la tortuga graeca y otras especies, ¿vale? Y luego, también, dependiendo de la especie, necesitará más humedad o menos humedad. Así que, como hemos comentado, dependiendo de qué especie, por ejemplo, una tortuga terrapene, Carolina tringuish, ornata, me da igual, su humedad debe ser superior al 60%. Por ejemplo, una humedad de una rinoclemis también debería ser superior al 60%. Una humedad de una tortuga morrocoi también debe ser superior al 60%. En cuanto fallemos en esa humedad, a esa tortuga morrocoi, le estaremos provocando fallos en su sistema respiratorio. Creo que me estoy enrollando bastante, pero quiero que quede claro que no porque tenga rinitis es culpa tuya, ¿no? A lo mejor la tortuga tiene el sistema inmunológico bajo, ¿vale? Y ha fallado en algún parámetro y la tortuga le tocaba y le tocaba, ¿vale? Pero normalmente suele ser, claro, un fallo humano, porque como tenemos tortugas que no tocan en sitios que no tocan, yo el primero, ¿vale? Tengo una tortuga morrocoi, la cual tengo que mantener una humedad en el terrario. ¿Cómo? Vamos a verlo. Aquí tenemos a mi tortuga morrocoi. Y como estáis viendo, ¿qué he hecho? Plantar césped, tiene una planta de cinta, ¿vale? Luego tiene por aquí todo esto, no es una jaula, esto es metraquilato. Está toda la jaula forrada de metraquilato, como si de un terrario se tratase, ¿vale? ¿Para qué? Para encerrar la humedad ambiental que le procede del césped, del sustrato adecuado que hay que ponerle a cada especie. No será la humedad la misma de una tortuga morrocoi, ¿vale? Que la humedad de una tortuga graeca, ¿vale? Ahí es donde podemos fallar en el sistema del tracto respiratorio. Por ejemplo, fijaros qué recipiente tan grande en comparación a la tortuga, ¿para qué? Para que tenga humedad. El agua también humifica el ambiente. Y consigo que nuestra tortuga greta, nuestra tortuga morrocoi, tenga una humedad superior al 60%, ¿vale? Pues así como, por ejemplo, el siguiente terrario. Aquí tenemos un terrario, ¿vale? El cual no es muy grande, pero fijaros, está lleno de césped, ¿vale? Tenemos plantas de cinta, tenemos cuevas, las cuales ellas están prácticamente el día encerradas ahí. Esta tortuga es la tortuga dragón o rinoclemis pulcherrima, medewal mani, incisa, cual sea, ¿vale? También debe tener una humedad superior al 60%. ¿Qué hacemos? Tener un sustrato adecuado y plantarle césped, como estáis viendo. Tenemos césped, plantas, cinta y una vez al día podemos pulverizar, ¿vale? Lo que es el terrario para que tengan la humedad adecuada. O tener un humificador en lo recomendable. Aquí venimos al siguiente terrario que, como veis, también tiene un sustrato adecuado, es fibra de coco. Lo único que está tardando más en salir el césped, pero ya empieza a verse los brotes del césped. Tiene una planta de cinta y todo esto parece que no. Está forrado también todo de metraquilato y todo esto parece que no, pero le proporciona una humedad ambiental adecuada. ¿A quién? A esta tortuga, a una tortuga rinoclemis, que necesita una humedad superior al 60%. ¿Por qué baja también? Por los focos. Los focos también resecan, así que deberemos proporcionarle un humificador o pulverizar agua, ¿vale? Para no provocar una rinitis a especies propensas a la rinitis. Pero más que nada propensas porque no le damos el clima adecuado. Aquí tenemos a dos especies de astrochelis radiata, las cuales sabemos que también es la humedad superior al 60%. ¿Qué hacemos? Pues plantarle césped con un sustrato adecuado. Una mezcla de turba rubia, fibra de coco y perlita, que son las bolitas blancas que se ven por ahí, ¿vale? A no ser que viéramos que una tortuga se infla a comerlas. En teoría no son malas, no son perjudiciales. Aquí, como vemos, también tiene su planta de cinta plantada y un buen recipiente de agua, el cual, ¿vale?, le proporcione humedad. Bueno, una vez visto algunos trocitos de nuestros terrarios, entonces comprenderemos el enriquecimiento ambiental hasta donde puede llevar en el sistema inmunológico de nuestra tortuga. Tanto sea en tamaño el recinto, que no quede pequeño, como en enriquecimiento ambiental, porque le podemos dar un terrario súper grande, ¿vale?, y con un periódico ahí tirado, ¿vale? Y si la tortuga necesita humedad, lógicamente con un pulverizador no se la vamos a lograr teniendo un periódico. Es un 1 más 1 es 2, al igual que 1 menos 1 es 0, que quiere decir que entre más aportemos al terrario de nuestra tortuga, entre más grande pueda ser mejor y que tenga los parámetros adecuados. Así que si o escuchamos o vemos el silbido, ¿vale?, porque podemos ver la boca abierta, como hemos comentado, ¿vale?, eso ya sería un estado un poco más grave que el de los silbidos, el de la boca abierta. Yo os recomiendo ir al veterinario, seguidamente, antes de ir al veterinario, administrar el colirio por vía nasal dos veces diarias. Antes de ir al veterinario quiero decir, tú ves eso, llamas al veterinario, pero si tienes colirio ya le puedes poner, porque el veterinario es lo que te va a mandar. Te va a poner colirio, nebulizaciones y antibiótico, como enrofrosacina y tilosena. Así que, amigos y amigas, hasta la próxima. Gracias.